La editorial de la UNCE participará de actividades organizadas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bueno, EDUNCE va a estar presente en la 41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y va a estar presente en dos modalidades. Una, en el stand de la Lua se van a vender nuestros libros, la librería universitaria argentina que tiene un stand muy importante junto con la REUN. También nuestros títulos van a estar en el stand de la provincia de Santiago del Estero a través de la Subsecretaría de Cultura. Allí se van a hacer ocho presentaciones de ocho títulos nuestros que incluyen todas las colecciones, Ciencia y Técnica, Sociedad y Cultura, Convergencias y Cátedras. La Escuela para la Innovación Educativa realizó el lanzamiento de las diplomaturas en Economía Social y Pedagogía y Educación Social. El acto contó con la presencia del Director Nacional de Coordinación y Programación Universitaria, Daniel López. La Escuela de Emprendedores ofreció charlas a los estudiantes de las Facultades de Agronomía y Humanidades con el objetivo de generar un espacio de intercambio de ideas y motivar el espíritu emprendedor en los alumnos universitarios. La Agrupación Estudiantil UNESI de la Facultad de Ciencias Exactas convoca una colecta solidaria de sangre para el día 22 de abril en la Unidad de Atención Primaria Universitaria. La colecta se realizará en el horario de 9 a 14. La Agrupación Estudiantil UNESI de la Facultad de Ciencias ŞuńTO 1 ! ¡Gracias!